Vamos a escuchar la nota con Moria, está a full con Almarín y a full no se suelta ni un segundo. Esto dice Moria. Salimos campeón del mundo, ahora falta el casorio, Pato y Moria en la bombonera. Moria, vos qué decís, ¿puede ser? Puede ser, todo puede ser, pero estamos ahí y ya estamos casados. Ya están casados, cada vez se los ve mejor, me encanta la energía que irradia. Vos viste, somos la juventud acumulada, somos juventud acumulada muy atemporal. ¿Volvés a la tele, Moria? ¿Hay ahí una posibilidad? Y si me ofrecen, estaríamos viendo. Me hablaron de volver y bueno, José Núñez me habló que me quiere en el canal, Fernanda también. Me dijo para este año te queremos, te quiero en mi gestión y quiero en el canal. Bueno, si me ofrecen algo y que me interesa, me gusta mucho América a mí. Creo que sembraste mucha sabiduría con esto que pasó lo de la foto y el video. Y el público se sintió hasta, sintió mucha empatía con vos por esta presión pedorra que hay a veces en el país, inclusive. Porque lo dicen las estadísticas, hay mucha presión por el cuerpo y demás. ¿Sabías que iba a pasar eso? No, yo soy tan libre que realmente nunca espero resultados. O sea, estaba en la playa, además, qué sé yo, no sé, yo soy en realidad, yo hago nudismo. Así para mí ponerme algo en una playa es como vestirme para irme a bañar. O sea, es un sufrimiento, me pongo cualquier cosa y no me importa y no estoy fuera de la estética. Además, debo decir que si bien no tengo 90-60-90, que es un estereotipo que ya no va y que nunca estuve con eso, tampoco tengo el cuerpo que me salió ahí. Mírenme, chicos. Mirá lo que está molido. O sea, me pusieron... ¿No hay mala leche que...? No, pero no hay mala leche. Me pusieron un poquito de levadura, pero lejos de decir, ay, ¿por qué me ponen? Tapate, fue una... Tampoco me dijeron, escúchame, no me dijeron nada más que tape esa señora, te puede indicar, me chupo un huevo, yo no leo nunca ni lo bueno ni lo malo, pero lo que me dijo tapate, tapate vos imbécil. Y además mostré con mucho orgullo mi tajo de cesárea, que ese es mi principal tatú, de ahí sale mi hija. Pero además de eso digo que me sorprendió el debate que se armó. ¿Se armó un debate social? Sí, porque soy una mina... Sí, es como gerontofobia, a la gente que es mayor parece que no tiene permitido. Me chupo un huevo, la verdad que me enfrega absolutamente, él se ríe. ¿Qué decías? Yo la quiero la gordita esa. Hay mucha hipocresía también, María, todos viste, se dan la boca hablando y después seguida ya están... Hay una mirada sobre el cuerpo ajeno que es medio peligrosa, pero igual, de cualquier manera yo estoy muy feliz de mi efecto fósforo, de lo que provoco que se hace un debate... Un debate social, gente que vive especialistas hablando sobre el tema, todo, porque generó... La mujer de Cormillot, que sin conocerme y todo, se puso un poco también... Leí muchos casos a favor, porque lo leo en los posteos, ¿no? Pero muy bien. La mina doce haciendo un informe... La mina doce haciendo un informe, sí, disparó una cosa que me llamó la atención... Él no puede creer que está con una mujer tan famosa, ¿no, mi amor? Su fama le sorprende. Él ya, vos también te sorprende la fama. También, también. Yo no conocía esto. Sí, no puedo creer, cuando nos metimos en la Bristol me tuvieron que sacar los guardias. Divina, divina, divina. ¿Qué es la Bristol? ¿Fue a la Bristol, sí? ¡Ay, pero qué dios! Ahí fue la foto. ¡Qué espectacular! Hay que ir a la Bristol, con la cantidad de gente que hay. Sí. Sí, sí. Y siendo Moria Kazan, más. ¡Increíble! Porque le deben haber pedido más de una foto. Amo el ego de Moria. ¡Increíble! Es el ego más grande del planeta. Es espectacular. Vos no podés creer, ¿eh? Al lado de quién está. Pero es más que ego, es autoestima. Sí. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Ego, ego, ego. Sí, bueno, las dos cosas, pero también... Acá la autoestima está hablando, me parece, porque ella se ama. Pero está bien, hay que amarse. Igual no, ella dijo que así no es como están las cosas, o sea que no se reconoce. O sea, ¿con cuál me quedo? Con la que le dijo, callate idiota a la otra, que hizo el descargo y no sé qué, o con esta que me hizo estoy más divina, no sé qué. Sí, esa es Moria. O sea, a todos nos hace ruido el tema del cuerpo, igual, siempre, ¿no? Y sobre todo al que comenta le hace mucho más ruido que a uno a veces. Bueno, cada uno tendrá su complejo, me imagino, porque es normal y natural, pero qué feroces que se ponen, obviamente, digo siempre, las mujeres, con el cuerpo de otras mujeres. Sí, de forma anónima, porque no te tiene frente a frente, atrás de un Instagram o de Twitter es más fácil. No, pero no te agarran en la calle, a mí a veces me dicen en la calle. Bueno, pero esta sole no sé cuánto, o sea, a ver, poneme la historia anterior, la que habían puesto recién, que es la que dispara toda la polémica en las redes sociales. O sea, le saca la foto, la sube y la bordea. Pero es por nombre y apellido. Sí, mirá vos. Esta no era anónima. Un odio.